Lo que pasa es que el señor Arce Catacora tiene miedo de hacer respetar las leyes frente a Evo Morales. El país está cansado ya de esas amenazas, ¿no? Cada que algo no le funciona al señor Morales, sus parciales salen a amenazar con las siete plagas al país y la población ya está cansada de eso. Lo que no se sabe actualmente, Cacho, es quién va a ser el candidato del MAS. Y tal vez Arce Catacora quiere decirle a Evo Morales, no puedes, por eso voy a hacer yo. En el fondo es esa pelea interna a la que tú haces referencia, ¿no? En vez de resolver eso en el MAS, quiere que le resolvamos tú y yo que no somos del MAS. Echa a dormir en una situación, amanece y la situación es otra. Tenemos una dinámica política impresionante, ¿no? Esto es Cabildeo Digital. Quiero agregar dos elementos. Hubo un referéndum en el 2016, Cacho. Ese referéndum dijo categóricamente no a la reelección. Punto final. Y hubo una resolución del Tribunal Constitucional el 28 de diciembre pasado, cuando todavía ejercían legalmente sus funciones, me refiero a los miembros del Tribunal Constitucional, que dicen que no hay reelección indefinida, categórico. Entonces, lo que pasa es que el señor Arce Catacora tiene miedo de hacer respetar las leyes frente a Evo Morales. En realidad, ni siquiera es Arce Catacora el que tiene que ir al RIN, porque el que le tiene que responder a Evo Morales en su intención de candidatear es el Tribunal Constitucional. Cuando Evo Morales presente su candidatura, el Tribunal Constitucional le dirá, no puede, señor, porque usted ya ha sido presidente tres veces y no hay reelección. No se puede. Aquí están las resoluciones, la Constitución, en fin. Pero, claro, lo que no se sabe actualmente, Cacho, es quién va a ser el candidato del MAS. Y tal vez Arce Catacora quiere decirle a Evo Morales, no puedes, por eso voy a ser yo. Eso, en el fondo, es esa pelea interna a la que tú haces referencia, ¿no? En vez de resolver eso en el MAS, quiere que le resolvamos tú y yo que no somos del MAS. Es probable, ¿no? Porque no solo en la física, también en la política, toda acción genera una contraacción, ¿no? Una reacción. Seguramente van a intentar hacer algo para evitar esto, pero pareciera que con este referéndum y con la pregunta uno, estaríamos entrando a la fase final del conflicto interno del MAS. La eliminación, la inhabilitación de Evo Morales, que es lo que se espera pueda suceder con el voto de la población, apaciguaría los conflictos internos y eso podría facilitar, quién sabe, qué decisiones internas, ¿no? Es muy difícil saber lo que hará, lo que podría hacer Evo Morales, pero el país está cansado ya de esas amenazas, ¿no? Cada que algo no le funciona al señor Morales, sus parciales salen a amenazar con las siete plagas al país y la población ya está cansada de eso. No tiene ya los resultados políticos esperados, pero en nuestro país, estimado Jorge, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Uno echa a dormir en una situación, amanece y la situación es otra. Tenemos una dinámica política impresionante, ¿no? Bien, semejante intención política no se ha visto en el país en toda la historia republicana, ¿no? Que la gente resuelva un lío, un pleito político de dos aspirantes a la presidencia. Eso realmente es inédito en el país. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos días, Amalia? Porque lo ha dicho así el ministro de Justicia. Es que están apurando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional prorrogado. Porque este tema también es elemental. Son prorrogados, ¿no? Que sus acciones también están en serio cuestionamiento. Tienen 15 días, dice el ministro de Justicia, para que se pronuncien sobre las tres preguntas ajustadas que se va a enviar este lunes al Tribunal Constitucional Azucre. Pero no quieren que pasen estos 15 días, porque el plazo para todos, para el gobierno, fundamentalmente, es el 31 de agosto. Porque el 1 de septiembre ya tiene que estar esto en manos del Tribunal Supremo Electoral para que haga la convocatoria tanto al referéndum y se pegue a las elecciones judiciales del 1 de diciembre. O sea, 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre. Además, Arce Catacora tiene acuerdos suscritos con Santa Cruz para emitir los resultados del censo también el 30 de agosto, al finalizar este mes, y proceder con esos datos que se publiquen las dos operaciones que concertar. la redistribución de la coparticipación tributaria y la redistribución de los escándalos. Entonces, también por esa razón política, para no complicarse más de lo que ya está el gobierno, han aceptado retirar la pregunta 4 y van a hacerle un ajuste a la pregunta 1 porque esa pregunta está dirigida a darle el segundo golpe definitivo a Evo Morales. ¿Cuál fue el primer golpe? ¿La eliminación o la no eliminación? La suspensión de las primarias cesadas porque Evo Morales lo que pretendía era ser el candidato en las primarias, ganar esas primarias y, claro, tenía que ser el candidato en las nacionales porque si no era él, él más no tendría candidato. Al suprimirse, al suspenderse mejor en las primarias, Evo Morales sufrió un primer golpe que lo lastimó bastante y este sería el segundo golpe. Coincido en que el referéndum está en marcha. El lunes van a enviar al Tribunal Constitucional donde ya debe estar todo trabajado por las razones que conocemos, ¿no? La estrecha alianza entre el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional por la autoprórroga y todo lo que sabemos entregarán el lunes y a más tardar el jueves o viernes estará el dictamen, el informe del Tribunal Constitucional y el decreto estará también listo esperando a ser notificados con el informe del Tribunal Constitucional y se emitirá el decreto a más tardar hasta el jueves o viernes de la próxima semana y de ahí para adelante lo que venga, ¿no? Entonces, seguramente van a correr consultas, reuniones, decisiones en el Tribunal Constitucional y estaremos en esta semana conociendo la palabra de este alto tribunal que seguramente va a avalar las tres preguntas y entonces estaremos embarcándonos en un referéndum que no tiene nada que ver con los grandes intereses nacionales para que se sume a las elecciones judiciales y el 1 de diciembre la gente estará confundida, Amalia no sabrá si votar por los candidatos a magistrados por el referéndum no sé cuántas papeletas habrá cuántos millones se gastará eso todavía está por dilucidarse No nos adelantemos a mí me ha sorprendido el Tribunal Electoral, Cacho porque si cumpliera a pie juntilla las órdenes de Arce no hubiese objetado la cuarta pregunta yo creo que el Tribunal esa objeción es muy importante Cacho, es de principio es de defensa de la democracia y de defensa de la Constitución porque le ha dicho no puedes modificar la Constitución no puedes modificarla vía decreto eso es muy importante a mí me parece que es lo más importante que ha ocurrido en los últimos meses después si hace un referéndum sobre las subvenciones mira Cacho va a ser motivo de enorme crítica para el gobierno es decir le van a dar por todo lado le van a dar por todo lado mi temor era que haga un referéndum y que vía referéndum de el Ejecutivo quiera modificar la Constitución el Tribunal Electoral le ha dicho no se puede y eso me parece que es lo más importante de todo aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente